Mamakuya Kuya, un blogger internacional En remover a pedra En remover a pedra En remover a pedra Soy Jesucé, soy Jesucé En remover a pedra, yo En remover a pedra En remover a pedra Soy Jesucé, soy Jesucé Juventude En remover a pedra Que remover a pedra Que remover a pedra Sucesos en su ser Suventudes Que remover a pedra Sucesos en su ser Sucesos en su ser Que remover a pedra La única capacidad para tirar la pedra del camino es Jesús Cristo. Aleluya. Aleluya. Queremos mover la pedra. Queremos mover la pedra. Queremos mover la pedra. Jesús es, Jesús es. Queremos mover la pedra. Queremos mover la pedra. Queremos mover la pedra. Jesús es, Jesús es. Maman. Oh, no te vas. Papa. Oh, no te vas. Oh, jove. Oh, no te vas. Jesús es, Jesús es. Aleluya. Oh, no te vas. Oh, jove. No, no te vas. Oh, no te vas. Soy Jesús es, Jesús es. Oh, jove. Queremos mover la pedra. Mama. Queremos mover la pedra. Queremos mover la pedra. Soy Jesús es. Soy Jesús es. Oh, mamá. Queremos mover la pedra. Que me mueve la pedra Que me mueve la pedra Se te sugerir, se te sugerir Que me mueve la pedra Que me mueve la pedra Que me mueve la pedra Se te sugerir, se te sugerir Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Que Jesús se puede remover Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Que te va a ir a prosperar Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Esa pedra es tan grande Que te va a ir a prosperar Que queremos ver a pedra Y remover a pedra Y remover a pedra Soy de sufrir, soy de sufrir Y remover a pedra Y remover a pedra Soy de sufrir, soy de sufrir Mi hermano, vea cuidado Esta pedra está a tu lado Mi hermano, vea cuidado Esta pedra está a tu lado Jesus disse na sua palavra Esta pedra foi removida Esta pedra já foi removida Esta pedra já foi removida Esta pedra já foi removida Y remover a pedra Y remover a pedra Soy de sufrir, soy de sufrir Y remover a pedra Y remover a pedra Y remover a pedra Soy de sufrir, soy de sufrir Hoy se luz Danza Y remover a pedra J PM Jesus, Jesus, Deus Ele é assim Jesus, Jesus, Deus Ele é assim Assim, 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 assim Macuyacuyá, un blogger internacional.